Canto una frase genial, con sentido y con razón, que este es un gran canal, enlace televisión. Mi frase que no es ficticia, mi frase que no es ficticia, y el decirlo a mí me nace. Si quieren ver las noticias, lo invito a que vean enlace, si quieren ver las noticias, lo invito a que vean enlace. En el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, este año se realizará el homenaje a Gustavo Barrios Martínez. Esta festividad se realiza todos los años, en donde las familias barranqueñas gozan al ritmo de la música vallenata. En este participan diferentes artistas barranqueños, los cuales se han destacado por su talento y compromiso con el folclor vallenato. Como ya desde hace ocho años, y este año no es la excepción, preparándonos lo que es para el festival que se aproxima, que es para el mes de octubre, del 13 al 16 de octubre, que es el Festival del Río Grande de la Magdalena, en la modalidad de piqueria profesional. Y bueno, las expectativas son grandes, porque como todos los concursantes, aspirando a quedar rey de la piqueria en la categoría profesional. En este festival participará Edgar Doria, el cual lleva ocho años representando al puerto petrolero como verseador y aspira a ser el rey de la piqueria. Soy un hombre muy constante, soy un hombre muy constante, y yo hago cumplir la ley, también soy el aspirante para este año ser el rey. Este festival es importante para todo el Magdalena Medio, ya que es el único certamen que tiene el departamento y toda la ribera del río Magdalena, desde su nacimiento hasta su desembocadura, debido a la cantidad de personas que llegan a Barranca Bermeja de diferentes lugares de la ciudad a disfrutar y gozarse esta fiesta que está llena de mucho vallenato y alegría para las familias barranqueñas. Verseando me volví diestro, y en este verso lo narro, y es gracias a mi maestro, el cacique Andrés Barros, y es gracias a mi maestro, el cacique Andrés Barros.